¿Cuál es la preocupación del sector empresarial en cuanto a la fijación de los mismos? El tema es en qué condiciones los vamos a negociar y cuál es la preocupación del sector empresarial en cuanto a la fijación de los mismos y además en cuanto a la aplicación de los convenios que ya están vigentes. Eso nos tiene que dejar una experiencia y sobre esa base ver de qué manera nos vamos a plantar en la próxima negociación que por otra parte involucra a los próximos tres años en un concierto de condiciones de coyuntura de mucha incertidumbre. El presidente Mujica en su audición ha dicho que tienen que haber aumentos cautos. ¿Es la idea? Sí, nosotros compartimos esa visión que ya había sido anunciada en otra oportunidad por el propio ministro Brenta y creemos que la prudencia es una de las características que debiera guiar los lineamientos y los acuerdos en esta negociación porque ya la realidad económica no es la misma y además hay un futuro de tres años que marca una incertidumbre muy grande con un proceso electoral en el medio y con situaciones regionales e internacionales que preocupan. ¿Cuál es la situación del comercio? Bueno, nosotros hoy vamos a presentar los resultados de la encuesta trimestral que realizamos permanentemente al sector y marca que estamos en un estadio de meseta y con algunos sectores que ya están reduciendo bastante sus niveles de crecimiento. Esas cosas las vamos a tener que tener especialmente en cuenta a la hora de negociar. Durante el primer trimestre de 2013 hubo una desaceleración del crecimiento en las ventas en algunos rubros como ser la vestimenta femenina, electrodomésticos, hoteles y servicios y supermercados.